El Frente Popular Revolucionario se deslindó de un posible vínculo con el Ejército Popular Revolucionario a partir de las denuncias periodísticas de que en la Josefina Iztlán tienen un centro de operaciones. El vocero de esta organización, Pedro García, dijo que se les vincula por lo parecido de las siglas, pero el FEPR sólo abandena las luchas sociales, busca un cambio radical en los sistemas, pero a través de acciones que nada tienen que ver con el movimiento armado. Ni el EPR ni con ninguna organización político-militar tenemos ninguna relación. ¿Por qué se diferencian las formas? Bueno, nuestro elemento esencial es que como organización somos una organización que reivindica el papel de las masas, el papel de los trabajadores, el papel transformador de la gente, del pueblo en general, y que no creemos que solamente un grupo de personas armadas puedan hacer los cambios formales. Bueno, nosotros desde hace tiempo hemos venido viendo que los medios, bueno, el Estado ha estado utilizando algunos medios para poder vincularnos y con esto justificar la represión, como se ha hecho en el caso de los compañeros de FACME o en el caso de otras organizaciones, o incluso la propia sección 22, donde se les intenta vincular con organizaciones armadas, para a partir de ello desatar una serie de detenciones selectivas. Nosotros decimos que como organización respetamos las luchas que ellos hayan decidido tomar como organizaciones político-militares, sin embargo no compartimos, ni somos parte, mucho menos somos parte de esas organizaciones. Con imágenes de Graciano Gómez Yescas, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin.